Nos encontramos con Domenech. Finalmente se conocieron los resultados, un 4,1% recibió Cabildo Abierto de los votos anoche. ¿Cómo recibieron esa votación? Que como bien decía Sole, los convierte en la cuarta fuerza política después del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Buenos días. Buenos días. Y bueno, gracias por darnos esta oportunidad de ponernos en contacto con la ciudadanía, que para nosotros como un partido nuevo es tan importante. Bueno, yo les diría que recordando lo dicho por el General Artigas, que es nuestro inspirador, no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. Y el pueblo se ha expresado, nosotros obviamente que lo acatamos y lo recibimos con mucha alegría, porque nosotros queremos representar la esencia de la nacionalidad oriental. Somos un partido que nació haciendo fuerza desde el interior de la República, que es donde mejor votamos. ¿Se llevaron una sorpresa con este resultado final? En realidad, nosotros esperamos una votación incluso superior a la que obtuvimos, porque es tal el entusiasmo que ha generado Cabildo Abierto en el interior, que es difícil explicarlo para un país que vive muy concentrado en lo que se piensa en Montevideo. Pero nosotros, de alguna forma, representamos el sentir de esas clases medias del interior de la República, de ese comerciante que por ahí en un anaquel pone tres o cuatro paquetes de hierba y dos o tres de arroz, de ese productor que cría 50 o 60 ovejas en un pequeño predio cercano a la ciudad y que tiene que combatir la furia de los perros, las jaurías y los depredadores de dos piernas. Nosotros representamos a esa gente, al tambero, que ordeña 30, 40, 50 vacas. Y bueno, de esa riqueza vive la República. El Uruguay exporta 9 mil millones de dólares por año y 7 mil millones vienen del interior de la República. Cada vez están olvidados, con tantas dificultades, con mala señal de Internet. Claro. Al que se le exige, sin embargo, transmitir las cosas por Internet. Y bueno, nosotros sabíamos que interpretábamos ese sentir porque nosotros provenimos de ahí. Sí, escuchamos que le quieren hacer una consulta desde PISO, abrimos la conversación. Domenech, ¿qué tal? Buenos días. Soledad le habla aquí de Estudios. Buen día, buen día. Domenech, le quería preguntar, porque usted recién un poco nombraba características de un posible votante, ¿verdad? De Cabildo Abierto. Y sin embargo, ustedes también se presentan como un gran cambio en materia de propuesta, ¿no? De alternativa política. ¿Qué destacarían asociado a ese cambio, a diferencia de los partidos tradicionales, por ejemplo? Y que ha captado tantos votos verdaderamente en esta última elección. Incluso la diaria, por ejemplo, ha titulado El Batacazo de Manini. ¿En qué radica ese cambio, digamos? Lo primero que tenemos que destacar es la personalidad de Guido Manini. Yo siempre digo que el Uruguay tiene enormes valores que pocas veces los reconocemos dentro de fronteras y solo nos damos cuenta de ello cuando trascienden al exterior de la República. Ya sea en el fútbol, en el arte y también en la política y en el trabajo. Y Guido Manini es un individuo notable por su mesura, su firmeza de carácter, su capacidad de renunciar a la comodidad de un sillón para emprender una aventura con toda responsabilidad como es esta, en beneficio del país. Es realmente un patriota. Y bueno, somos muchos los que hemos renunciado a muchas comodidades, podríamos estar dedicándonos a nuestras cosas. Yo podría estar muy cómodo en la escribanía de gobierno de la presidencia de la República, pero decidimos acompañar a un hombre con este talante porque el país necesita firmeza. El país necesita a alguien que diga las cosas sin pelos en la lengua. No que tenga la lengua sobada, como dicen los paisanos, que tenga una verba florida, sino que diga las cosas sencillas y como realmente las ve. Y en ese sentido... No, Nicolás no me lo saluda. Quiero preguntarle, ¿cuál va a ser la estrategia de Cabildo Abierto de cara a las elecciones de octubre? Porque claramente Luis Lacalle Pou, y Ernesto Talvi también, pero en mayor medida Luis Lacalle Pou, ha insistido en un gobierno multicolor de acuerdos entre los partidos opositores para poder llegar a una serie de entendimientos de cara a las elecciones de octubre. Talvi habló de hacer una especie de mesa de diálogo previo a las elecciones de octubre. Cabildo Abierto, ¿qué actitud va a tomar? ¿Se sienta a negociar antes de octubre o espera que pasen las elecciones para ahí sí llegar a posibles acuerdos? Bueno, yo le diría que juntos pero no entreverados, como dicen los paisanos. Nosotros estamos dispuestos a conversar, somos gente de diálogo, pero también estamos dispuestos a defender muy firmemente nuestras convicciones. En ese sentido, no vamos a dejar que se nos caiga ninguna prenda de la pero. Así que estamos dispuestos a conversar con quien haya que conversar. Nosotros creemos que el país necesita un cambio, necesita un cambio de hombres, pero necesita también un cambio de procedimientos y hay que cambiar la mira. No podemos seguir endeudándonos como nos estamos endeudando, haciéndole el caldo gordo a la banca internacional. Nosotros tenemos que seguir otro rumbo, que es el camino de priorizar el trabajo y la producción nacional. Y todo lo que signifique una mejora para los trabajadores, ya sean estos asalariados, pequeños empresarios, o simplemente empresarios, en eso va a estar Cabildo Abierto, con toda seguridad. Muy bien, muchísimas gracias Guillermo Domenech por recibirnos esta mañana como presidente de Cabildo Abierto, tras la exitosa votación que tuvieron en la pasada jornada. Y muchas gracias Jimé, retomaremos el móvil en instantes nada más. ¿Algo más que quieran agregar? No me queda muy claro. La verdad, no me queda muy claro. ¿Cómo se va a posicionar? Acá, el escenario es claro. O dialogan antes o dialogan después. No me quedó claro si es que van a dialogar antes o van a dialogar después. De verdad no me queda claro. Acá, Talvi, Lacalle Pou y Mieres han tejido un relacionamiento personal y político previo a esta instancia. Por eso yo digo que para la oposición en su conjunto y sobre todo para Lacalle Pou como líder de la oposición, el panorama que emergió de las elecciones ayer fue ideal, salvo por la votación del Partido Independiente. ¿Por qué? Y porque la verdad, Contalvi tiene buen ida y vuelta, generacionalmente, filosóficamente si uno quiere, y en eso habían juntado a Pablo Mieres, en esto del gobierno multicolor. Sorprende Marini Ríos con una votación que creo que no mucha gente esperaba y se posiciona como un actor fuerte de la oposición, por lo menos de cara a octubre. Es imposible llegar a un acuerdo multipartidario y excluir a Cabildo Abierto, hoy. Las elecciones internas no han sido generalmente un buen predictor del desempeño en octubre para algunos partidos. El caso más claro es el del Frente Amplio, que vota muy por debajo en las internas si tomamos el porcentaje global que es lo que termina sucediendo en el mes de octubre. Cabildo Abierto puede ser que estemos hoy ante un fenómeno en un crecimiento constante o estamos ante un fenómeno que ha hecho un esfuerzo enorme en las internas que ha movilizado a un electorado muy cercano a lo que podría ser su techo y entonces para octubre ya estos 46.000 votos no valen lo mismo que podrían valer el día de hoy. Todo lo que quieras. Si vos sos Cabildo Abierto hoy... Para la gente que juega el truco. Para la gente que juega el truco. Si vos en la primera mano jugás el 5 de la muestra y o tenés algo o no tenés nada. ¿Me explico? Ellos creo que quieren ver qué es lo que tiene. Bueno, pero lo que voy es... Si yo soy Cabildo Abierto, de acá a octubre te planteo mis condiciones. Después veo si en octubre obtengo una banca, dos, tres, si yo soy el cuarto partido político, el tercero, o gano en la elección. Pero de acá a octubre hago valer que soy, por escándalo, por muchos cuerpos, el cuarto sector más votado. No es poco.